El observatorio astronómico más grande del continente europeo se encuentra en la provincia de Almería. Calar Alto fue fundado en 1973 por los gobiernos de España y Alemania y desde 2019 está operado por el CSIC y la Junta de Andalucía a través del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Esta infraestructura científico-técnica singular, que está a disposición de toda la comunidad astronómica española e internacional, cuenta con cinco telescopios de diferentes aperturas que se dedican a la observación nocturna. Desde aquí se estudia tanto el sistema solar y nuestro entorno cercano como los confines del universo observable y se da apoyo a misiones espaciales mediante observaciones desde la Tierra. A lo largo de 50 años se han realizado grandes hallazgos desde Calar Alto. MAGIC, una de las primeras cámaras infrarrojas de gran campo, captó en 1994 las primeras imágenes desde la Tierra de la colisión de un cometa contra Júpiter. En 2005, la misión espacial Deep Impact se desarrolló para colisionar contra un cometa. Desde Calar Alto se hizo el seguimiento de los efectos que tenían este tipo de colisiones. Y más recientemente se han detectado dos sistemas planetarios dobles con unas condiciones muy parecidas a la Tierra. Lo primero es la ubicación en donde está situado el observatorio. Las condiciones meteorológicas en el observatorio de Calar Alto son tan excelentes que presumimos de ser el cielo de Europa. Aproximadamente el 70% del tiempo total es útil para el uso en astronomía. Por otro lado, la instrumentación que disponen los telescopios de Calar Alto en algunas ocasiones es única en el mundo, pues son unas características que nos permiten desarrollar programas científicos que no se pueden hacer en otros lugares. El tercer pilar de Calar Alto es la gran cantidad de tiempo de observación reservada a los programas de legado, que son la marca distintiva del observatorio. Los programas de legado vienen a resolver cuestiones de la astrofísica, que aún se desconocen, por la sencilla razón de que necesitan un elevado número de noches de observación. Desde hace aproximadamente década y media venimos apostando por esta modalidad con muy buenos resultados, como por ejemplo los programas Califa o Cármenes. Ambos programas de legado han usado instrumentos que se adaptan al telescopio de 3,5 metros, el mayor telescopio de la Europa continental. Califa ha tenido gran repercusión en astronomía extragaláctica, pero quizás el más conocido de los proyectos es Cármenes. Cármenes es un proyecto muy ambicioso, es una colaboración de 13 instituciones internacionales que tienen como objeto la búsqueda de planetas como la Tierra, que se puedan encontrar en zona de habitabilidad en otras estrellas. Hacen un sondeo de las 300 estrellas más próximas al observatorio, con un instrumento que tiene el mismo nombre que el proyecto, Cármenes, que está ubicado en el telescopio que tenemos allí detrás, que tiene unas características que lo hacen único. Hasta la fecha, desde el comienzo de la operación en el 2016, se han descubierto un total de 59 planetas, 12 de los cuales tienen condiciones muy similares, tanto en tamaño como en condiciones de habitabilidad parecidas a la Tierra. Y para proporcionar a la comunidad astronómica datos de máxima calidad, el principal objetivo es mantener en buen estado las instalaciones, algo especialmente importante en los fríos inviernos. Una red de túneles subterráneos conecta los telescopios, la zona de control y la de mantenimiento para poder solucionar cualquier incidencia incluso durante grandes nevadas. Además, Calar Alto quiere convertirse en un observatorio más sostenible, ya cuenta con una central de biomasa y un parque fotovoltaico que cubren la mayor parte del consumo energético diario del observatorio, lo que lo hacen pionero entre los observatorios internacionales. El futuro de Calar Alto pasa por seguir trabajando en la instalación de nuevos telescopios. Dos ejemplos son Kassel, un telescopio de campo muy amplio que usa sensores curvados, y Marcotte. Este último es un nuevo diseño modular de telescopios pequeños cuya luz se suma a través de una linterna fotónica. Esto permite tener el equivalente a un gran telescopio, pero por una décima parte de su coste. También se trabaja en nuevos instrumentos para los cinco telescopios y en colaboraciones de nuevos proyectos con organismos como la Agencia Espacial Europea. Pero sin duda, todo ello no sería posible sin la protección del cielo en la zona. En ello se trabaja junto a las instituciones, para que Calar Alto siga siendo un referente de la astrofísica actual.